Bienvenidos a Misión Posible. Qué hermoso día para poder decirles a ustedes que estamos con toda la gana de llevarles a sus hogares la emoción, el talento, la entrega y el trabajo de todos los emprendedores de nuestra ciudad. Hoy tenemos nuevamente un tema muy importante para hablarles porque hemos hablado del marketing digital, cómo utilizar las redes sociales, pero el contenido, cómo generar contenido que enganche con nuestros clientes, cómo crear esas fotos o ese contenido que realmente sea importante y que podamos generar esa proyección que queremos. Pues precisamente para contarnos está nuestro padrino el día de hoy. Padrino, buenos días y bienvenido. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Y usted, hoy vamos a hablar de un tema muy importante, ese contenido para las redes sociales, cómo volverlas dinámicas. No sea simplemente un catálogo de servicios, sino que sea también, digamos, unas redes sociales donde podamos proyectar y podamos impactar. Claro, es que sí. De hecho, una de las cosas más importantes dentro de la creación de contenidos digitales es que el producto, la red y todo esto tenga el alma del emprendedor. Dentro de cada uno de esos contenidos esté de una manera muy visible cuál es el propósito que realmente tenemos con el producto y cuál es como lo que le queremos brindar a las personas. Porque al fin y al cabo el producto audiovisual como tal se convierte también en una herramienta para que las personas conecten, no solo de manera comercial, sino también que conecten de una manera más espiritual y de una manera como más dinámica. Bueno, Carlos, ahorita vamos a regresar con ese tema tan importante porque las redes sociales no es simplemente subir una foto del artículo y ponerle el precio. Las redes sociales es esa parte o esa, digamos, ese club donde podemos enganchar a nuestros clientes, como tú bien lo dices, enamorarlo de nuestra marca y que sean entonces, digamos, unos compradores fieles. Para hablar ahorita sobre el tema regresamos contigo, pero vamos a ir con nuestra primera emprendedora del día de hoy. Claudia, buenos días y bienvenida a Misión Posible. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Emocionadísima de poder acompañarnos aquí y contarles mi experiencia. A mí lo que me encanta de Misión Posible es eso, recargarme de esa energía tan bonita que ustedes le ponen nuestros emprendedores cada vez que participan en nuestro programa. Y es que la misión de Telemedellín es llevar esperanza y eso es lo que queremos a través de Misión Posible decirles a ustedes que así se puede, que nota que ustedes puedan conectarse con nosotros con esa sonrisa para que puedan cautivar a todos nuestros televidentes. Contemos de qué se trata Mulatos. Mulata. Mulata. Mulata Juegos con Historia. Mulata Juegos con Historia es la creación pues por mí hace un año y medio de querer ser independiente y soy diseñadora de modas hace 21 años y quise crear algo para que las mujeres puedan también ser independientes. Porque aparte de crear joyas, también ticto cursos virtuales para que estas personas quieran poder empezar a elaborar en este bello año. Bueno, comencemos a mostrar un poquito acerca de los productos para que enamoremos a todos los televidentes, que nos cuentes cómo han sido esas horas de trabajo porque digamos que esto que es una manualidad, que es un trabajo hecho a mano, cuánto tiempo se demora y cómo es esa dedicación que le tienes que poner a cada producto. Bueno, cada producto es elaborado totalmente a mano, este que tengo puesto puede durar entre 4 o 5 horas o también les puedo mostrar, este es un móvil que estoy realizando, apenas llevo un elefante, pero se puede demorar cada elefante en 4 días, ¿cierto? Por la delicadeza del producto, donde tienes que ser coordinado y poder formar el animalito, ¿cierto? Claudia, ¿esta técnica cómo se llama y cuáles son los materiales que utilizas para hacerlos? La técnica se llama peyote o tejido ladrillo y el material que se hace es delica, que la marcha es un yuki, pero en el producto se llama delica. Y la delica es un cristal elaborado en Japón, la original es en Japón, es japonesa y es con la marca Yuki. Claudia, es importante resaltar ese valor que le tenemos que poner a los productos hechos a mano, en este caso tu emprendimiento, que son accesorios, que en este caso no solamente para mujeres, porque también dices que tienen entonces estos productos que estás elaborando con los elefantes. Entonces, importante que resaltemos cuáles son esos otros, ese catálogo completo que tú nos puedes brindar el día de hoy, que le puedes ofrecer a nuestros televidentes. Bueno, yo les puedo ofrecer productos para embellecer a la mujer, puedo ofrecerles productos para embellecer el sitio donde están, que es toda la parte de hogar, porque también hago servilleteros, también hago cosas como para la... Para el hogar, para todo, para el hogar, y también para el hombre, lo que son manillas, para hombres. En fin, es como embellecer a la mujer, pero desde adentro hacia afuera. Claudia... La visión de Mulata. ¿Por qué nació Mulata hace dos años? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Por qué decidiste crear tu emprendimiento? Mulata nació hace dos años, yo labore en empresa durante muchos años, y quise formar algo como independiente, quería algo independiente, y que le aportara como a la sociedad. Entonces, decidí ser y hacer, inicié comercializando los productos de otras marcas. Y luego de pensar que yo le hice ahora, que me voy a hacer un intercadeo, creo mi marca, y así lo hice. Y en este momento estoy con la marca, estoy súper contenta, y aportándole también a las mujeres, porque con el tema de la pandemia, me reinventé. Y también, aparte de hacer mi joya, y todas las clases para esas personas que se sienten solas, y es como una terapia. Y también que quieran emprender su propio negocio, porque la idea no es como ser egoístas con el conocimiento, para mí es dar para poder no recibir. Claudia, nos decías que también das clases, ¿cierto? Que das tutoriales. Sí, doy clases también. ¿Cómo son estas clases y a través de qué herramienta le estás realizando? Son clases virtuales, son cuatro clases, donde es tejido para principiantes, gente que quiera comenzar, pues como con el arte, el peyote, o el pelido ladrillo, con mi yuki. Y se ofrece también el kit para que se venga todo completo, y ya sea bien la segunda disponibilidad, pues como de la persona y la mía, ya se hace un acuerdo, y que te apoya con elementos de fotografía y videos también. Bueno, Claudia, que sea el momento para que hablemos con nuestro padrino respecto a cómo has diversificado tu empresa, vendes accesorios, pero decidiste, ahora que estamos en cuarentena, muchos queremos tener esas expresiones artísticas, entonces decidiste también brindar esos cursos para que mujeres o hombres puedan realizar estos productos en casa, puedan, la dedicación que tiene el arte, realmente es un momento en el que podemos, digamos, desestresarnos. Entonces, ¿cómo podemos enfocar eso a través de las redes sociales? ¿Cómo podemos lograr que esto traiga más clientes, sea un contenido, digamos, llamativo, que sea nuestro padrino quien nos lo indique? Bueno, una de las cosas más importantes con el contenido es que tiene que haber una aportación de valor importante. Yo siempre hago una analogía con el contenido digital y era que hace años nosotros caminábamos por las calles y nos entregaban volantes de todo tipo de productos en la calle. Entonces, uno, si uno era de las personas que los recibía, al final del día terminabas con varios volantes en tu bolso y la mayoría de los tirabas a la basura. Hoy en día, las redes sociales nos permiten la posibilidad de llegar a clientes específicos con características específicas a las cuales llegamos porque estamos afines con sus intereses. Entonces, la aportación de valor tiene que estar concentrada en entender quién es el que me está ofreciendo ese producto, cómo es ese producto y por qué es importante para mí tener ese producto. Viendo yo, por ejemplo, lo que me voy a estar ofreciendo en este caso, entiendo que hay una cantidad de elementos que no solamente me integran a mí como persona que quiere comprar un accesorio, sino que también me están proporcionando calidad de vida. Entonces, todos estos elementos, a la hora de mostrarlos en un contenido audiovisual, tienen que partir precisamente desde esa esencia, desde esa persona que me está aportando a mí valor. La fotografía y el video deben de ser muy claros, muy concisos y tener un branding bastante claro en el cual yo pueda ver a través de colores, de texturas y de la diferente variedad de productos que tienen que yo pueda poder estar constantemente evolucionando con la marca. Y que cuando yo lo comunique hacia mis amigos y hacia mis familiares, ellos puedan observar de una manera muy clara qué fue lo que me enamoró. Entonces, debe de haber una irregularidad. Tienes que tener una capacidad de estar produciendo fotografías o videos, ojalá todos los días, y aprovecharse de los diferentes canales. Como por ejemplo, tener muy claras tus historias, donde todos los días tengas como un pedacito de mulata que entregarle a las personas, y que siempre estén conectadas con la necesidad y con el propósito de entregarles algo que mejore sus vidas. Las ventas sigan llegando poco a poco. Pero lo importante es que cuando las personas encuentren su página, vean que para cada sensación, para cada momento, para cada evento, para cada cosa que yo vaya a tener, mulata me ofrece algo que yo realmente pueda lucir y que exprese sin necesidad de decirlo con palabras. Es demostrar a través de nuestras redes sociales, entonces, que una marca no simplemente vende un producto, sino que vende una experiencia, como lo está haciendo en este caso Claudia. Claudia, recordemos cuáles son esas redes sociales, los teléfonos, para las personas que se han enamorado de tu marca, porque digamos que si hablamos de contenido, mulata con sus colores y con todo el tema que estás, digamos, realizando en este momento, que es ese valor agregado de las clases y demás, estás creando una comunidad de clientes. Entonces, que sean las redes sociales y los teléfonos para todas aquellas personas que quieren hacer parte de tu emprendimiento, de tu familia. Claro que sí, Daniela. Mis redes sociales son en Instagram, arroba mulata con doble T, joyas. En Facebook me encuentran como mulata joyas con historias. Lo mismo, tengo un canal de YouTube donde estoy ahí dando tips. Me pueden encontrar también con mulata joyas con historias y mi página web, que es www.mulata.co. Ahí también en mi celular, 321-782-6075. Esos son todos mis contactos donde me pueden encontrar. Claudia, cuéntanos cuáles son más o menos los precios que manejas en la empresa y si por hacer parte de hoy de Misión Posible, ¿tenemos algún descuento para nuestros televidentes? Claro que sí, hoy tenemos un descuento maravilloso del 10% a las chicas que me llamen, sea para clase o sea para un accesorio. Y los precios oscilan desde 15 mil hasta 115 mil, pues ya depende de la elaboración y del producto. Muy bien, Claudia, gracias por acompañarnos el día de hoy en Misión Posible. Gracias por hacer parte de nuestra familia. Mil gracias a ustedes por presentarles este espacio tan especial. Gracias. Bueno, llegamos al momento de una pausa aquí en Misión Posible, pero sí de reinventarse, de volver a comenzar. Se trata, los emprendedores de Antioquia nos han dejado, mejor dicho, sorprendidos, porque ellos han encontrado la forma de adaptarse a las necesidades del consumidor actual. Ahora una emprendedora que ahora se dedica a hacer tapabocas y muchos otros elementos que necesitamos en la actualidad. ¿De qué se trata? Pues los esperamos después del corte. Y continuamos en Misión Posible, como les decíamos antes del corte, el emprendimiento que nos acompaña en este momento, dice que significa coraje, resiliencia, amor, dedicación y pasión. Que sea nuestra emprendedora que nos cuente por qué estas son las palabras que pueden resumir su emprendimiento. Bienvenida, Astrid. Hola, Daniela, buenos días. Sí, mi nombre es Astrid Carmona. Mi emprendimiento se llama coraje. ¿Por qué coraje? Porque fue lo que tuvimos que sacar a raíz de esta pandemia. ¿Qué quiero decir con eso? Yo antes me dedicaba a todo lo que era diseño y venta de cocinas industriales para hoteles y restaurantes. A raíz de la pandemia, pues los restaurantes fueron los primeros en cerrar y no sabemos cuándo vayan a abrir, ¿cierto? Entonces, a raíz de eso y de que tenía que quedarme aquí en mi casa con mi hijo para poder estar con él en sus clases virtuales, pues decidimos reinventarnos. Y para ello hemos diseñado algo que decidimos llamar la prenda de la vida. ¿Qué es la prenda de la vida? Son unas pañoletas, como la que tengo hoy puesta, aparte de que nos brinda comodidad, que nos hace bien lindas. También nos ayuda a protegernos cuando salimos a la calle. Entonces, es una pañoleta. Con tipo tapabocas. Con su tapabocas, viene diseñada en diferentes colores, en diferentes estilos y que nos brinda todo el tema de protección. Entonces, una vez que no la estamos usando, simplemente guardamos el tapabocas y la usamos como una fashmica. ¿Cuáles son las ventajas de usar esta prenda? Y es, lo primero fue que surgió, el emprendimiento surgió a raíz de una conversación entre hermanas. Estuvimos hablando de la incomodidad de los tapabocas que hay en el mercado, de lo mucho que fastidian en la nariz, de lo que nos vayan en las orejas. Entonces, a raíz de eso, dijimos, bueno, ¿y por qué no creamos algo para nosotros? Y entre eso, surgió esta pañoleta. ¿Cuáles son las ventajas? Lo que les decía ahorita. Primero, pues a las mujeres nos gusta estar cómodas y lindas. Y lo otro es, la prenda está diseñada en diferentes tipos de telas, con diferentes estampados. ¿Qué hacen estas telas? Primero, nos brindan confort, son telas muy suaves, muy cálidas y nos generan calor. Segundo, aquí en el área del tapabocas, yo le instalo un filtro que es ecoamigable con el medio ambiente, el cual me genera la protección para que ni hacia afuera no haya algún tipo de partícula ni que ingrese a mi organismo. Estos filtros son dobles. Entonces, es una doble capa de seguridad para salir a la calle. Tanto el filtro como la pañoleta son lavables. El filtro me dura entre 10 y 12 lavadas. A las 10 y 12 lavadas yo lo desecho, pero la pañoleta me trae un paquete con seis filtros adicionales. Entonces, esto me genera todo lo que es confort, seguridad y tranquilidad. Astrid, en tu emprendimiento vemos varias cosas de las cuales muchos emprendedores deben aprender, y es cómo estás dándole esos sellos, digamos, diferenciadores y que también son como plus de tu marca, porque entonces tienes ese sello ecoamigable. Además, que estamos mostrando que es un producto diverso, que puede llegar a cumplir una necesidad actual del consumidor. Estás escuchando lo que necesitan los clientes actualmente y te estás adaptando a los cambios del cliente. Además de poder demostrar que sí se puede, que con las ganas, con la pasión y la entrega, y por supuesto la dedicación y la disciplina, podemos salir adelante a pesar de todas las adversidades. Tuviste este año, como muchos en nuestro país y en el mundo, cambios en tu vida, y digamos que la crisis te llevó a pensar en una solución. La solución fue tu emprendimiento, lo pensaste bien, y has planificado un producto que de verdad va a ser ganador. Claro que sí. A raíz de que nació de la convertición de trasmagas, por la incomodidad que sentíamos a los otros tapabocas y de la necesidad que teníamos nosotras, las madres, de quedarnos en el hogar, ayudando a nuestros hijos en sus actividades diarias del colegio, y que ya no los mandábamos al colegio. Entonces, a raíz de esto, ¿qué nace esto? ¿Por qué? Estos tapabocas los están confeccionando madres cabeza de hogar, que es algo muy importante, que a la vez de que les estamos generando un ingreso económico, al hacerlo, al confeccionar, le estamos permitiendo también a esa mamá que esté en su casa con sus hijos. Muy bien, Astrid, vamos a ir en este momento entonces con nuestro padrino, para que hablemos cómo podemos proyectar también todo lo que Astrid tiene detrás de la marca, porque tiene un compromiso social, porque está ayudando a madres cabezas de familia, pero además es ecosostenible, entonces tiene ese sello de ambientalista, por así decirlo, que en la actualidad muchos ciudadanos le estamos apostando a este tipo de productos, pero además esa historia bonita de una mujer que no se dejó, no se dejó de la crisis y no se dejó de todos los problemas, sino que encontró una oportunidad en medio del caos. Bueno, a ver, la moda siempre ha sido un termómetro de la economía históricamente, y eso es algo que en este prendimiento se nota bastante. Los tapabocas vinieron para quedarse, por lo menos hasta que todo el tema de la pandemia quede solucionado, y yo creería que de aquí a futuro, también por relacionado con cambio climático y contaminación, vamos a seguir usando tapabocas de una manera regular, por lo tanto, ponerlos como un elemento de uso diario, que también nos refleja personalidad, que también nos refleja estilo, y entonces estas cosas es importantísimo para que las personas conecten, que se sienta inmediato que no es un producto desechable de uso, de venta en una esquina, sino que tiene todo un proceso de diseño, de cuidados con las telas, de cuidado, pues como con la apariencia y como con la personalidad de cada uno de los usuarios. Me parece súper importante que dentro de los diseños y dentro de la comunicación que se establece a la hora de crear esos contenidos, esté muy claro todos estos elementos, porque pues al fin y al cabo las personas son diferentes, y las cosas que le interesan son diferentes, los tipos de telas y los tipos de cosas son diferentes, y esto tiene que quedar muy bien comunicado dentro de las fotos, los detalles son importantes, por ejemplo, todos sabemos que ahora usando los tapabocas, lo que tú decías, cómo estorban en la nariz, cómo estorban en las orejas, las fotografías y los videos deben de enfocarse bastante, en mostrar cómo son las protecciones de estos pedacitos de tela, para que no nos vayan a causar incomodidad. Aparte de ello, es importante que dentro de tus contenidos pudieras tener la posibilidad de que varias personas le pudieras tomar fotografías usándolas, hombres, mujeres, niños, con diferentes accesorios de ropa, de vestuario, cosas así, que veas que de alguna forma si yo tengo, por ejemplo, lentes, los puedo utilizar y que no me estorban, y donde sobre todo, sobre todo, vayas comunicando como que es importante, así como tenemos varias camisetas para usar todos los días, que también tengamos varios tapabocas que vayan siendo como que hagan juego con nuestro vestuario, de esta manera las personas no lo van a sentir como un implemento que se está aprovechando de toda la coyuntura para vender, sino que lo estás poniendo como un elemento más de tu adoración y de tu clóset, y que de eso se trata realmente. Y una cosa muy importante y que es adicional en este caso, y el tema de, por ejemplo, de los precios, cuando los vayas a poner dentro de la comunicación, no debería de ser un factor como supremamente importante. Aquí lo que estamos tratando es demostrarle a las personas que estamos aportando valor a todo lo que es su imagen corporal, todo lo que su imagen pesa ante las personas, y el precio que se convierta en un asunto muy secundario. He visto pues como con cierta sorpresa que muchas personas que han incurrido como en este tipo de negocios, se han concentrado bastante en ofrecer promociones, tres por uno, dos por uno y todas estas cosas, y eso lo único que lo va a hacer es como empezar a competir por valores, por precios, pero en la forma en la que yo veo que tu producto va a ser diferenciador y que va a tener su lugar importante en el mercado, va a ser a la hora de venderlo como un producto de moda, como un producto que de alguna manera te ofrece todas esas características que son necesarias para el día a día. Así es, Carlos, que sea Astrid entonces quien nos dé sus redes sociales, sus teléfonos, y es precisamente eso, ya ha intentado vender más que un tapabocas, vender una experiencia, Astrid, cuéntanos. Claro que sí, la idea entonces es vender una experiencia, la idea es entonces vender una experiencia, una experiencia que el cliente pueda tener, y a raíz de la buena acogida que ha tenido nuestro tapabocas, hemos decidido también proporcionar en otra área del mercado del cuido. En este momento, y es que estamos aplicando chaquetas para dama y trajes antifluidos, con la misma idea. Primero, nuestra seguridad. Si yo me cuido, a los otros. Si yo me cuido, cuido a mi familia. Entonces, lo primero es el cuidado. Y lo segundo, que como mujer vanidosa que soy, y que somos muchas, estamos creando también una serie de chaquetas, que son chaquetas con unas cualidades muy especiales, porque no son en telas antifluidos, que no generan tanto calor, sino que son chaquetas en seda, que tienen acabado antifluidos, y que adicionales tienen acabado antibacterial. Entonces, estamos buscando esta serie, que próximamente las verán en nuestras redes, las podrán escoger de ahí, y también una serie de interés. Muy bien. Como soy yo, Ale Floreado. Astrid, gracias por acompañarnos hoy en el programa. Gracias a nuestro padrino Carlos también por acompañarnos. Ahí vemos un emprendimiento que se ha adaptado a los cambios, la resiliencia que tienen nuestros emprendedores, es algo que aquí valoramos, y no solamente valoramos, también lo resaltamos, porque gracias a ellos es que nuestro país hoy está continuando, a pesar de toda la crisis. Astrid, gracias por acompañarnos, gracias a ustedes, nuestros televidentes, que nos acompañan y que además tienen una cita con nosotros de lunes a viernes a las 10 y 30 de la mañana. Que tengan un feliz día. Chao, chao. Chao, chao.